Saludos Terricolas y bienvenidos a otra parte de Shantean de Seven Sirens y vamos a buscar el siguiente laberinto Si, así tal cual, gracias a nuestro baile revitalizante ahora podremos encontrarlo Vale No te vayas Y claro, tengo que rellenar de nuevo las gemas Espérate Vale Muy bien Muy bien Vale Además ahora va a ser más sencillo en todo Ahora que tengo la carta de la ninfa coral que compré anteriormente Uy Vamos, ya sabes, esa magia que se autoregenera Eh Si ya lo comprobé Ay Ay, en serio No, no Ah Mira Vas a tocarme las narices, tú, araña estúpida Voy ya con el misil, ¿no? Siempre, total Uah En la cabeza Qué crack Qué puntería Ahí Vale Pues... Tiro para acá ¿Recordáis a cierto señor que había... Eh, dónde era? Bueno Primero, ¿recordáis a este gordo? Sí Que nos da su mejor carta Por cinco pepitas Yo la compro Porque oye, está bien La carta es tuya Es una carta de monstruos Super rara y ultra seria Equipa la en la subpantalla De la ninfa Nerufar El ataque de látigo de pelo hace más daño En vez de siete Tendría ocho Puede aumentar hasta nueve Si tienes todas las mejoras de pelo Pero yo que sé Me gusta más esto Inmunidad a los pinchos Por seguridad ¿Puedo comprar algo aquí? Ah, sí que puedo Vale Sí, ya está Espera Hay que comprobar siempre, hombre Eh, vale Como ya deberías saber Hablar con los lugareños Te dice más o menos A dónde tienes que ir Más o menos Bueno, el espejo Funciona igual que en Heart of Jirin Hero ¿Vale? Devuelve todo a proyectil Hoy va Hostia Hostia ¿Hale hecho de ese daño? Claro, como no suelo usarlo Dame tu carta, hombre No me des Atún O sea Bueno, huevas de salmón A ver Ala Esto aquí Vamos a la izquierda Porque aquí hay algo Que me dejé yo La primera vez Esta de que tonda Ala Esto aquí A ver, no Espera Voy a reiniciar los enemigos Porque con un poquito de suerte Acaba de atravesarme La No me des eso La espina del cactus Era por ver si me daban La carta del Árbol ese Pero no Quieren O de las nagas No quieren Pues nada Yo tiro Mira Ah, mira Dos corazones grandes ¿En serio? No Saltéis A ver Date quieta Ya me podías dar Tu maldita carta ¿No? A ver He visto A alguien Haciendo esto Con la última Fusión Una burrada Vamos Porque se puede hacer Así de sencillo Y de pronto Aquí, eh A ver Porfa Ahí No me quiere dar nada Va Voy Bueno ¿Recordáis a este Señor? Pues A ver Tanto sueño Cinco minutos más Aún no siento las pilas Recargadas Claro Uno lee Recargadas En En mayúsculas Y dice Igual hace falta Electricidad Pues no Hay que revitalizarlo ¿Qué ha pasado? Estoy tan despierto Que podré llegar a la luna En un triciclo No exageres ¡Hija! Oh, recarantruécanos ¿Cuánto tiempo llevan Los mozos y mozas Allá abajo? Tengo que operar El mecanismo Debes subir ahora mismo ¡Deprisa, deprisa! En un pericete A paso ligero Como se suele decir No dejes para allá Es lo que podrás hacer mañana ¡Paso! No dejes para ayer ¿Y no es al revés? ¿No dejes para mañana Lo que puedes hacer hoy? Bueno, calamardo Lo dice al revés No hagas hoy Lo que pueda dejar Para mañana ¿Por qué no te subes Y miras a ver Si los mozos y mozas Son ellos mismos O si son esqueletos Gelatinosos Cubiertos de barro Ay, ay Espero que estés bien Es tu culpa Por no despertarme antes No, si encima Es culpa mía No te jodes Ok, pollas Pues por suerte Para ti están vivos Volvemos a encontrarnos Estos tipos tan majos Son mis compañeros científicos Me alegro mucho De que hayas venido Vamos a llevar Al pez metálico A lo más profundo Uh Hola ¿Hemos vuelto A la superficie? ¿O es que se me ha roto El profundímetro? Esta es arriba Tranquilos Mira quien es Como te he contado antes Nuestra misión es aprender Todo lo posible Sobre Sanken City Todo el mundo dice Que estamos locos Que los niveles más profundos Están malditos Vostros malignos Bla, bla, bla Pero nosotros le decimos No a las creencias populares Ahondemos en un lugar Donde las creencias No tienen sentido A lo más profundo De la cadena Nimenticia ¿Quieres ver que hay ahí abajo? Claro Coge aire Pez metálico bajando Bájanos Eh Bueno Mejor no digo nada Por supuesto No hay de qué preocuparse Si estuviéramos en peligro La alerta de proximidad Nos avisaría La alerta de proximidad No hay de qué preocuparse Siéntate Relájate Muy bien No estoy nada relajada Tranquilízate Solo es agua El agua es la mejor amiga Del marinero Según dicen Pero es que no somos marineros Solo quiere Saludarnos Eso es todo Y es aullido Solo es una creación De naturaleza La bonanza del océano Viene a rendirnos homenaje Con un abrazo amistoso Que hace crujir el metal Y aplasta el casco Un abrazo amistoso Dile que se marche Vamos a morir ¿Verdad? Básicamente Ya sé Electrificamos el casco exterior Quizás se asuste a la bestia Nos vamos a electrocutar ¿Verdad? Sería una forma de saberlo Ha parado Ha parado Sabía que funcionaría Tú no sabías nada Solo te lo creías Próxima parada En el fondo oceánico Pues casi Casi ponemos en el espeño Muy bien ¿Quién ha accionado esto Para que suba aquí? Y ni tan mal Si tú lo dices Cuando quieras volver a la superficie Aquí estaremos Pero por ahora Échanos de una mano Que aprueba Si hay daños en el casco ¿Vale? Eh... Bueno Vale Este por poco Te da un ataque Cuidado Esa cosa podría seguir ahí fuera Oh, sigue ahí fuera Tranquilo Sigue ahí fuera ¡Mira quién es! ¡Oh! Estás aquí Estupendo Por un momento pensé Que no me iba a llevar a la puerta Se la capullo Nos has puesto todos en peligro ¿Qué más da? Escucha Es importante Por eso tengo que hablar contigo ¿Es sobre las chicas desaparecidas? Tengo una idea para un videojuego Ya pierda Imagínatelo Escúchame Es perfecto Yo seré la estrella Y... Estamos en grave peligro aquí abajo Estamos en un lugar Donde habitan terribles criaturas Que se alimentan de almas Así ¿Sabes qué? Tienes razón Es mejor que te lo enseñe Deja que me lo prepare El de sus trece Se la suda todo Squid Baron también está en la isla Como si no tuviera suficiente ¡Laboratorio! Bueno Peor sería el libro Baron, ¿no? Yo qué sé Bueno Aquí ni nada Estas estatuas se pueden revivir Y de hecho hay que hacerlo Ah, muy bien Bola de lagrón Una de tres Solo un campeón legendario puede encontrar las tres bolas de lagrón Patente en trámite Evidente referencia a Dragon Ball Uy A ver No me escupas ¡No! ¡Oh! ¡Bien! Me encanta Esta carta es de las mejores Bueno A mí yo la uso mucho Aumenta el alcance de la carrera del tritón Y vuela más lejos Fuera esto El dash es más largo Ayuda muchísimo ¡Lol! Dos cangrejos de oro Hay que tener suerte Ah, vale Pues aquí A ver Ignora para qué está este pequeño túnel aquí De verdad No tiene sentido Pero bueno Vale Perdón Tinkerbell No quería pegarte a ti En verdad sí No Ay, que no puedo hacer esto Bueno Uy A ver Hay algo aquí Bueno Algo que no puedo hacer Oye ¿Os suenen estos bichos? Toma Girofangosa Aquí solo falta una Aumenta la posibilidad De recoger corazones Eh Cada vez que un enemigo Te soltará dos En vez de uno Uy Siempre me olvido De que está este bicho aquí En el En el tubo Vale 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 Ah, mira Ah, mira Se puede hacer Se puede hacer la jugarreta Uy Se me sale De pegarse A la esquina Sí Justo aquí abajo Pero vamos Lo suyo es venir ya Con Con la última transformación ¿Vale? Ey Bueno Nada Eh Venga, vamos Ah, lío What? Buah Muere Ja, ja, ja Mira Vale Bueno Agua Nada que hacer Uy Quita bicho 300 A ver Aquí a la izquierda Vale ¿Qué es por aquí? Oh 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 Si convertís al slime En verde Siempre suelta magia Si se mata Así Toma Algo más No Ah Necesito Electricidad Ahí Teletransporte Quedan tres Pues Pues venga Revivamos a este bicho Ay Ha sido fácil La última Va Va Ay Ay Ah, mira Ah Ah Ah, espera Ah, vale Que el Que el baile visionario También 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 reacciona con él Aunque no lo puedas matar Mira Pues más fácil De averiguar A ver Se supone que es por abajo Pero primero voy por aquí Porque hay un par de cosas Vale Vale Ah Mardito No te vayas Ah A ver Revive Más que más Las flores Ni siquiera lo dije Eh No se No se regeneran A diferencia de los De algunos jarrones Invisibles Si Si abres una flor Se queda abierta Siempre A ver Pues va Toma Pues ya está Habría tenido que venir Con la transformación Que sirve para romper Los bloques de piedra Que conseguiremos No mucho Ay Muy bien Pero claro Como son Solo gemas Pues Las imantas Y se acabó Adiós Eh Aquí Por cierto El Aquí eh Que se me olvidaba Eh Vale Pues ya está Vamos por aquí Hombre Squid Baron Debo encontrar a las chicas Desaparecidas Ahora Vale Ya me aparto Voy Pero primero Tengo que contarte mi idea Que pesado Imagínate Juegas en el papel Del valiente Squid Baron ¿Por qué? Obvio Para satisfacer fantasías ¿De qué tipo? Las de quién Las tuyas Me estás interrumpiendo Tu misión es encontrar Las tres bolas de Dagrón Ocultas Ah Vale Pero después te tienes que ir Según la profecía Tú eres la única Que puede usar Las bolas de Dagrón El motivo es que blandes La marca del campeón En tu mano izquierda ¿Qué mano? ¿Qué izquierda? Soy un calamar ¿Cuál es mi mano izquierda? Exacto Basta Practica para aprender Esa tilde sobra Encontrarás Las tres bolas de Dagrón Dentro de las estatuas En las que las he metido Adelante Eres un pesado ¿Has traído los objetos De transmisión? Me haces de entrega De las bolas De Dagrón Tómalas No las quiero para nada Has concluido la misión Ahora te daré un premio O algo así Y te harías más poderosa ¿Te queda claro? Este es el juego ¿Puedo volver a mi misión De rescate? Lo que tú veas Voy a consultar Mis inversiones Piénsatelo No Pensé que no se iba A marchar nunca Y aquí está El último Bueno, el último Perdón Es el siguiente laberinto Así que Nada Yo me voy despidiendo Ojalá os haya gustado el vídeo Si ha servido de algo Y nos vemos en el próximo Con el Laberinto marino Si no recuerdo mal Chao Adiós 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 ¡Gracias!